Vamos a cambiar de tema para hablar sobre la información que venimos transitando a lo largo de toda esta semana, acá entre 60 al día, y tiene que ver con el cierre de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Durán. Con respecto a este tema se refirió a la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal. Todo el área del Hospital Durán que fue abierta por esta gestión, porque toda la sala de terapia intensiva pediátrica se equipó y se construyó durante esta gestión, así que lejos estamos de querer cerrarla. Sí hubo un problema puntual con la renuncia de tres pediatras, que no es cualquier pediatra, sino que es un pediatra especializado en terapia intensiva, con lo cual requiere determinada capacitación y especialización, y estamos buscando los reemplazos. Más allá de eso, el gobierno de la ciudad tiene dos terapias más, que son la del Hospital Cuna, de la Casa Cuna y del Hospital Gutiérrez, que están funcionando perfectamente bien, y esto ha permitido que en lo que va de este año, más de 10.000 chicos hayan sido atendidos por problemas de bronquiolitis en los hospitales públicos de la ciudad, de los cuales unos 6.000 son de la Ciudad de Buenos Aires y unos 4.000 de la provincia. Así que vamos a seguir teniendo capacidad de atención, todas las mamás y los padres que a lo mejor tienen un chico que tiene estos problemas, que se queden tranquilos, que los hospitales públicos tienen capacidad de recibirlos y de atenderlos. ¿Están previstas la necesidad frente a la posibilidad de un brote de la enfermedad? Desde hace años, la ciudad en cada invierno hace frente a los brotes de bronquiolitis y atiende a todos los chicos que lo necesitan, así que vamos a seguir con la misma modalidad atendiendo a todos. Hemos hecho ya dos concursos que han quedado desiertos, ahora ya estamos haciendo un concurso abierto con publicación en los diarios para que pediatras, terapistas se presenten y esperamos resolverlo en las próximas semanas. Gracias.